Hay un dicho muy claro que dice que lo barato sale caro, y que lo caro vale la pena, porque aunque sea caro, no se acaba, sirve mejor, rinde mejor. Queridos estilócratas, les vamos a mencionar una serie de productos y artículos que si bien no son baratos, sino que más bien son caros, valen la pena. Nosotros los conocemos, sabemos cómo son, y podemos garantizarles a ustedes que la inversión que hagan en alguno o algunos de estos productos, vale la pena. Primero porque son eficientes, son eficaces, son elegantes y son con estilo. Tomen nota de ellos, para que si a alguno les interesa, hagan un pequeño ahorrito cada mes, y vayan adquiriendo uno por uno, a ver qué les parecen, desde billeteras hasta fragancias. Hay ciertos productos, accesorios y prendas que marcan la diferencia entre una persona común y una persona con estilo. Estos productos te distinguen entre los demás, te hacen notar de una manera positiva y de buen gusto. Saber elegir tus accesorios es de los detalles más importantes de tu día a día. Así que recomendamos aquellos objetos y accesorios que te distinguirán entre los demás. No son económicos, pero tampoco inaccesibles. Hoy les mencionaremos 7 productos para caballero, que aunque son caros, vale la pena que tengas. Una cartera de piel La cartera es, junto con tu reloj, el accesorio más importante para un hombre. Es el único espacio que tienes para organizar tus cosas y documentos importantes. Tener una cartera buena es lo fundamental para tu imagen y estilo. Descarta por completo las carteras de tela con estampados o diseños juveniles. Si lo que quieres es una imagen elegante, profesional y con estilo, entonces solo tienes una opción. Compra una cartera de piel. Los accesorios de piel son más caros que aquellos de materiales sintéticos. Sin embargo, la calidad y durabilidad que te ofrece la piel es incomparable. Como ya les mencionamos, se trata de invertir. Opta por marcas especializadas en el uso de piel, como Hermes, Prada, Michael Kors o Louis Vuitton. Fragancia masculina No hay mayor inversión que oler bien. Un buen aroma te hace más agradable y atractivo a los demás. Por el contrario, un mal olor puede destruir toda tu imagen y todo tu outfit. Una buena loción aportará un toque de personalidad. Nunca abuses. Dos toques de loción son más que suficientes. Un llavero. El estilo se juega en los detalles. Si piensas que a nadie le importan tus llaves y que por lo tanto no importa cómo se ven, estás equivocado. Tus llaves también deben lucir bien. En primera, cuídalas. No las tengas sucias. Se ve mal y asqueroso. En segundo lugar, compra un llavero que además de ser funcional, te distinga. Evita llevar tus llaves en cadenas que se aten a tu cintura. Olvídate de llaveros extravagantes. Gafas para sol originales. Siempre que quieras agregar un plus a tu imagen, utiliza tus mejores gafas para sol. Intenta comprar mínimo un par de gafas. Las gafas de marca han pasado de ser accesorios a objetos que pueden proteger tu salud. Es recomendable contar con unas gafas de fabricantes reconocidos. No confundas el estilo con la exageración y la presunción. Encendedor. Tener un buen encendedor es elemental. También pueden servir para una emergencia o para tener el placer de ofrecerle fuego a alguien más. ¿Qué opinan de esta lista, estilócratas? ¿Concuerdan? Amigos, esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los productos caros que sí valen la pena tener. Porque nosotros mismos ya los hemos tenido y usado y sabemos que sí funcionan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.